Música Vamos rumbo a lo profundo de la Sierra Tejeda y de la Almijara en la provincia de Málaga Dejamos atrás el precioso pueblo de Frigiliana, hoy reconvertido en paraíso de los turistas extranjeros Para las eguchadas es para allá, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿A ti con la cabra? ¿Muchos pastores o poco? ¿Tú? El último pastor, estoy con él. El último pastor. Este camino de Ripia nos conduce hasta Cómpeta, que es la capital de una región donde antes se cultivaban olivares y vides para los secaderos de pasas y la crianza de vinos del terreno. Estos montes además eran el dominio de los cabreros, de los pastores, de los arrieros, que se dedicaban al oficio de la ganadería y además a comerciar entre los pueblos. Este es uno de los últimos lugares más salvajes de Andalucía. ¡Suscríbete al canal!